Vamos a vernos bien si tantas veces Allá en tu cama nos arrastramos Quisimos entender desde las lianas Yo te miraba, me sujetabas Vamos a vernos bien si tantas veces Allá en tu cama nos arrastramos Quisimos entender desde las lianas Yo te miraba, vos te soltabas Hoy en tu presencia voy a arrancar mi piel Hoy en tu presencia voy a arrancar mi piel Voy a caer y volver Hoy en tu presencia voy a arrancar mi piel